Martín, ¿qué tal? Leandro Aquila para River de la Tribuna. Te consulto, ¿cómo lo ves al futbolista Santiago Simón? Fue uno de los que jugó de volante central también para la vecino en la gestión anterior. ¿Y cómo lo ves teniendo en cuenta que fue un futbolista como vos que surgió de las inferiores de River? Tuvo un gran campeonato cuando River salió campeón, pero después tuvo una baja en su rendimiento. ¿Cómo lo ves después de la pretemporada? ¿Y si también lo ves en una posición más por el medio o como extremo como se usó alguna vez? Sí, mira, Santi, obvio que lo vi a la distancia y fue gran protagonista en el último River campeón. Fue un grandísimo torneo a mi manera de entender el futbol. Después, bueno, empezó a desaparecer un poco más desde el once titular. Hoy está dentro de esa pelea, sé que puede hacerlo por afuera. Creo que se siente más cómodo por lo que hablamos de interior, pero él necesita recorrido porque tiene una gran zancada, porque tiene una gran velocidad. Tiene muchísima tasa, es un chico que hay que potenciar, que hay que jerarquizar. Es uno de los diamantes brutos de River. Paciencia porque esto recién empieza. Cuando empiece la doble jornada, que ya va a empezar dentro de poquito, no, seguramente van a empezar las posibilidades para hacer eso que están teniendo menos minutos. Digo Santi, como también puedo decir los chicos de la reserva, a quien también veo y que hay chicos donde hay que trabajar, donde hay que tener paciencia y que hay que acompañar la evolución de esos chicos. Bueno, yo salí de la cuarta, mirá lo que te digo, de la cuarta. Entonces por eso la idea fue tener el ojo en la reserva, armar un selectivo entre cuarta y quinta y bueno, estar en comunicación constante con lo que es el fútbol formativo.